lectura del santo evangelio según san lucas un sábado jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos ellos lo observaban atentamente jesús dijo al que lo había invitado cuando des un almuerzo o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa al contrario cuando des un banquete invita a los pobres a los lisiados a los paralíticos a los ciegos feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos palabra del señor donde pone el ojo pone la bala estaba en españa y me invitaron así como que no quieren y quieren me invitaron a pasar un fin de semana en una finca en un fundo para que me entiendas tú también en una reserva de cacería cosas que nunca había hecho pero fui fui con el gusto de pasar precisamente en el campo así que me invitaron y me invitaron también a disparar por supuesto que antes de empezar a disparar hicimos pruebas para ver cómo funcionaba que el rifle y saberlo usar naturalmente en las pruebas pues yo tiré y no me fue tan mal luego ya después otros fueron los que hicieron la cacería pero en lo que íbamos a hacer la cacería y a ponernos en el lugar donde había que ponerse yo como observador por supuesto alguien comentó bueno aquí hay muchos venados que cazar pero esto tenemos que irlo limpiando y de vez en cuando viene un señor que hace la limpieza puesto que se trata de purificar la raza entonces aquellos venados que no son muy buenos pues los matamos bueno los mata este señor luego los damos para carne para beneficencia en lugares donde necesitan comer así es de que este señor es muy hábil y entonces uno de ellos dijo oh vaya si hábil es este señor donde pone el ojo pone la bala y no estoy inventando lo vi yo así fue que dijo lo vi yo con el jeep moviéndose este señor pum 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 e iba matando aquellos venados que no podían estar porque tenían algún defecto y por tanto se desmejoraba la raza donde pone el ojo pone la bala así fue que decía este señor en este evangelio parece que estamos hablando de lo mismo porque ya para empezar dice el evangelio un sábado un sábado jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos ellos lo observaban atentamente que interesante jesús siempre está en el punto de mira y en el punto de mira estaba en aquel tiempo porque todos se fijaban en él todos como si dijéramos de alguna manera querían poner ahí en él el ojo para después poner en él la bala sí pero había mucha diferencia jesús era el punto de mira el punto de mira en esta cena era un sábado jesús probablemente acababa de cumplir con su responsabilidad de ir a la sinagoga seguramente dio una explicación de esas maravillosas así de que uno de los principales fariseos lo escuchó y a lo mejor ya estaba en su mente que quería invitarlo no sé si lo hizo después de la predicación de jesús o es que le dijo a jesús oye después de la predicación te invito a comer a mi casa jesús siendo el punto de mira de todos unos porque lo escuchaban por la manera como hablaba y se quedaban maravillados otros en este caso el fariseo también tenía a jesús como punto de mira qué importante es que jesús se vuelva el punto de mira de cada uno de nosotros con la mirada atenta estaban todos aquellos fariseos cosa que ya el evangelio nos dice a jesús si lo miras míralo atentamente qué bueno que jesús sea parte de nuestras miradas y no sólo las miradas de nuestros ojos sino las miradas de nuestro corazón si tuviéramos a jesús como punto de mira en nuestras vidas qué diferente sería la vida yo puedo decir que en realidad jesús es el punto de mira de toda la humanidad la única diferencia entonces no es que jesús sea el punto de mira sino cuál es la intención cuando miramos a jesús con qué intención es que buscamos a jesús porque el evangelio aquí nos revela que el fariseo y todos los que estaban ahí en torno a él reunidos en aquella cena lo miraban atentamente cuando entonces andamos buscando a jesús que buscamos en jesús buscamos una respuesta para todas nuestras dificultades o qué andamos buscando en jesús por lo que nos dice el evangelio los fariseos que estaban ahí en la cena y con ellos el que lo invitó observaban atentamente no nos da detalles el evangelio de qué es lo que estaba en su intención pero por otros evangelios podemos decir seguramente había algunos ahí que lo miraban deseando encontrar en él el sentido de sus vidas y otros para criticarlo no pasa lo mismo hoy que miramos a jesús y andamos buscando en él la solución a nuestros problemas y a todas nuestras dificultades de la vida claro que sí y también pasa lo contrario que andamos buscando a jesús pero a lo mejor estamos simplemente buscando en jesús lo que nos gusta de él y nuestra intención es simplemente aceptar de él lo que nos gusta lo que nos conviene entonces se puede decir que no andamos buscando a jesús sino andamos buscando nada más lo que nos guste de jesús y nuestras vidas cuando son así una búsqueda solo de lo que nos gusta de jesús se vuelve una tristeza si andamos queriendo quitar nuestras tristezas se vuelven todavía más grandes por eso qué importante escuchar el segundo punto porque jesús siempre aprovecha jesús es un buen maestro y no sólo es un buen maestro es un buen amigo y andando buscando a jesús cada uno de nosotros y teniendo a jesús como punto de mira de todas nuestras intenciones resulta que más bien es al revés porque aquí el evangelio nos revela que nosotros estamos en el punto de la mira de jesús en vez de tenerlo a él como punto de mira y tan en la mira estamos de jesús porque porque jesús al mirarnos se compadece de nosotros viendo que sólo andamos buscando en él los gustos lo que nos gusta de él jesús nos da una lección ya despertemos cada uno de nosotros jesús viene a decirnos mira no te dejes llevar nada más por lo que te gusta de mí y les da la lección a aquellos fariseos y también en aquellos a nosotros porque jesús le dice oye tengo algo que decirte cuando tú invites a un almuerzo a una comida no busques que los invitados te paguen cuántas veces nosotros cuando andamos invitando a alguien buscamos la paga por la invitación y cuando buscamos la paga por la invitación y en esta vida ya estamos pagados jesús a cada uno de nosotros nos dice no busques la paga de la tierra busca la paga eterna la paga del cielo cuando tú vas buscando la paga del cielo que sucede feliz tú porque invitas a aquella cena invitas a lo que estás invitando no para que te paguen en este mundo sino para que la recompensa sea en la resurrección de los justos qué buena onda podemos decir la onda de jesús que nos invita a sólo buscar la paga de la eternidad por las obras que hacemos en este mundo qué buena paga si jesús qué maravilla la tuya la venir a enseñarnos que por un esfuerzo humano nos tienes preparada una paga eterna que solamente tenemos que tenerte a ti como punto de mira no qué bueno jesús qué bueno jesús que tú nos tengas como punto de mira de todo lo que haces y no te canses de enseñarnos y de repetirnos una y otra vez que la paga del cielo es lo más importante y que por eso es por lo que tenemos que trabajar y cuando la paga es lo más importante entonces es mejor no andar buscando sólo lo que nos gusta de jesús sino andar buscando al jesús de nuestros gustos al jesús y aceptar al jesús como es con todas sus exigencias porque al fin y al cabo el esfuerzo que hagamos por buscar a jesús y aceptarlo con todas sus exigencias siempre nos dará una paga mayor cualquier esfuerzo por más grande que sea en esta vida comparado con la eternidad que es el premio que jesús nos tiene preparado vale la pena hacerlo cualquier esfuerzo así de que te invito y vayamos juntos trabajando apoyándonos unos a otros para buscar sólo a jesús y dejar que jesús sea el punto de nuestra mira y aceptar que al mirarnos jesús y enseñarnos lo que nos quiere enseñar lo vivamos y lo vivamos con gusto vaya ya y qué hermoso y así termino diciéndole a jesús y diciéndole a la virgen virgen santísima ayúdanos a hacer lo que él nos diga verdad que es bueno que donde pongamos el ojo pongamos la bala y que el ojo lo pongamos en la eternidad que la eternidad es el mejor de los premios y que nunca nos olvidemos de ello claro que sí o señor concédenos ese regalo amén no 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 no